El INCES fue fundado por Luis Beltrán Prieto Figueroa en el año de 1959 como una necesidad para que el pueblo venezolano se formara, además para que contribuyera con programas de adiestramiento para la juventud desocupada. Gracias a la derogación del decreto del año de 1971, el INCES empieza una nueva etapa gracias al comandante Chávez, con un enfoque bolivariano en la formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente. Con la llegada de la revolución bolivariana, el INCES se transforma y se orienta a la construcción de una formación de calidad y socialista, llegando a todas las comunidades, trabajando junto al pueblo, adecuando espacios para dar mayor inclusión, formando a personas libres e independientes en la Venezuela productiva y formativa. El Instituto tiene como misión desarrollar programas de formación política, técnica y productiva, dirigidos al pueblo, valorando el diálogo de saberes en las diferentes áreas de conocimiento, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país, en el marco de la construcción del modelo socialista. El INCES socialista reivindica la clase obrera trabajadora con la gestión formar-produciendo, producir formando, que impulsa y promueve la economía socialista mediante los motores productivos en contra de la economía rentista. Es así que su visión es que tiene que ser una institución con talento humano calificado para garantizar la formación técnica de la fuerza de trabajo, con la conciencia ideológica y revolucionaria que requiere el país.